Y bueno Gastón, para que no se enfríe la pista Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo Sube y baja y me mareo y el liche la separa Paso para aquí, paso para allá Y se mueve, y se mueve, y se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, y se mueve, y se mueve Y me matan, me matan al bailar Y bueno, ahora sí se llena la pista Así Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como loca, baila sola, como loca Suena y tiene el ritmo que me enloquece, pega y pega y me estremece, hay que ritmo calentón En la pista pura adrenalina, el corazón que me patina ya se viene en descontrol Paso para aquí, paso para allá Y se mueve, y se mueve, y se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueven, y se mueven, y se mueven Y me matan, me matan al bailar Y bueno, que no pare Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como loca, baila sola Baila sola, como loca, baila sola Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como loca, baila sola Y me matan, me matan al bailar Y yo, a ver A ver A ver A ver Baila sola Gracias.